¡Bajen! ¡Bajen! ¡Rápido! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah, pise fuera! ¡Me hace una pavo en esa hija! ¡Plántate nada más, Semi! ¡Ojo ahí con el centro, Ciclali! ¡Ojo ahí, sí, sí! ¡Plántate nada más, Semi! ¡Ojo Ciclali! ¡Sí, sí! ¡Baja desde antes! ¡Dani, para qué volteas! ¡Lectura, Eli! ¡No entres! ¡Lectura! ¡Lectura! ¡Eli! ¡Aquí apoya con alguien, Eli! ¡No entras, Eli! ¡Aquí apoya con alguien! ¡Ya! ¡No entras! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, mi encbuada! ¡No! ¡Bien punta! ¡Bien! ¡No se quedaron este, eh... ! ¡Bien! 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 Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete. Vete, 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 vete. 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 Vete, vete. 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 No, tu lectura es normal. Lo siento. No, tu lectura es normal. 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 ¡Bien!